Música Presentamos el editorial hoy titulado Secreto a Voces Un 75% de los delitos que se cometen en el país involucran problemas con sustancias ilegales según reveló el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa durante el lanzamiento del plan Mi País Seguro a ejecutarse en tres sectores de la capital El titular de la Dirección Nacional de Control de Drogas expresa que ningún plan será efectivo ni tendrá éxito sin la participación de los ciudadanos de los sectores que se intervienen por lo que llamó a los lugareños a integrarse y ayudar a las autoridades Y agregamos nosotros que nada de eso será posible si las autoridades no eliminan su maridaje con el crimen organizado Por ejemplo, el propio Ministerio Público reconoce que miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas estaban en la nómina de la red Falcón, última red de narcotráfico supuestamente desmantelada por las autoridades El barrio puede integrarse como pide el comandante, pero corre el riesgo de ser chivateado por cualquier agente Porque la relación directa de quienes persiguen el narcotráfico con la actividad ilícita es un secreto a voces Y hasta que esa relación no se elimine, definitivamente no puede haber ni habrá país seguro Hasta el próximo comentario ¡Gracias!